Haberse llegado hasta acá para cubrir esta conferencia de prensa, agradecerle la presencia a los dos artistas que tenemos aquí en nuestra localidad y que van a estar seguramente a disposición de ustedes ahora para las preguntas que requieran, pero una vez más agradecerle profundamente que son la parte importante de este festival para difundir, para que toda la región conozca la propuesta y que pueda venir a visitarnos y a compartir tres días muy lindo con nosotros. Así que muchísimas gracias.